Después de 25 años del nacimiento de la tarjeta SIM, llega la eSIM o SIM virtual, una absoluta revolución que beneficia al usuario y supone todo un reto para la industria. ¿Qué es y por qué resulta importante? Es lo que te contamos. La primera tarjeta SIM después de la magnética data de 1991. Era la conocida tarjeta SIM de tamaño completo o full size. Una tarjeta similar a una tarjeta de crédito con unas medidas de 85,6 x 53,98 x 0,76 mm. A partir de ahí ha ido evolucionando a la SIM o también conocidas como mini SIM, posteriormente la micro SIM y la nano SIM. Versiones más reducidas que permitieran a los fabricantes disponer de más espacio en sus dispositivos. Pero más allá de la reducción de tamaño y mejora de dicho chip, para poder conectar a redes GSM siempre se ha necesitado una de estas SIM. Ahora la eSIM o SIM virtual es todo un avance, pues sustituye dicha tarjeta por un chip. Un chip más, que estará integrado no solo en teléfonos móviles, sino también en otros dispositivos como wearables, tabletas, ordenadores y muchos otros más, como los propios automóviles. Provocando así toda una revolución al permitir que se conecten productos que hasta ahora no lo hacían. Claro que para llegar hasta la eSIM, la GSMA, asociación que reúne a gran parte de los operadores de telefonía y empresas relacionadas, ha tenido que mediar duramente para llegar a un acuerdo. Así es como se ha desarrollado y conseguido anunciar las especificaciones necesarias para implementar una SIM virtual. Un producto que llegará en el Samsung Gear S2 Classic como primer dispositivo que hace uso de ella. Más tarde, en junio, cuando se publiquen las especificaciones, lo hará en smartphone y otros productos. ¿Pero qué ventaja aporta la eSIM? La eSIM tendrá como primera ventaja el no tener que solicitar ningún tipo de tarjeta cuando queramos hacer una portabilidad o contratar un nuevo servicio. Además permitiría olvidarnos de solicitar la multisIM, algo que algunos operadores ofrecen, pero que supone un costi y también un engorro. Porque estas SIM virtuales son capaces de albergar simultáneamente diferentes perfiles de distintos operadores. Y por supuesto también sería toda una ventaja para los nuevos dispositivos, dotando de conexión a productos cada vez más pequeños, en los cuales introducir una ranura para una tarjeta nano SIM, por ejemplo, es algo desproporcionado. Por tanto, la eSIM o SIM virtual abre todo un nuevo mundo a la conectividad, que dará un giro a cómo los operadores nos intentan retener, pero sobre todo, cómo vamos a disfrutar de los nuevos dispositivos que llegarán.